No, no, no! ¿Eres hombre religioso, Miguel? Ni yo. Oye, ¿no tengo nada en los dientes? A lo mejor esto te hace recordar. ¿Pues hiciste llorar? Siempre, don Martín, siempre. Ayer cuando estaba con Martín en su oficina, digo que quizás me esté siendo muy suave. Luego me mandó a hacer un trabajo. Y sé que lo hizo solamente para probarme. ¿Y a dónde te mandó? Hay un pastor que le está robando la clientela por comatirlos a su religión. ¿Lo hiciste? No pude serlo. Sí sabes que tienes que terminar ese trabajo, ¿no? Si no, el que van a terminar es a ti.